Más de todo poderoso Padre todo poderoso Creador de cielo y tierra Y en Jesucristo creo Su lindo Hijo nuestro Señor Fue concedido Toda otra gracia De el Espíritu Santo De el Espíritu Santo Nació de Santa María De Santa María Virgen Padeció bajo el poder Poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado El Señor los hermosos El Señor los hermosos Su lindo Hijo nuestro Señor Fue concedido Toda otra gracia De el Espíritu Santo De el Espíritu Santo Fue crucificado Muerto y sepultado El Señor los hermosos El Señor los hermosos Al tercer día Concedido Resucitó 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 Entre los muertos Subió a los cielos Subió a los cielos Subió a los cielos Está sentado a la diestra de Dios El Señor los hermosos Subió a los cielos Y sepultado Dejen de venir Apuntarte en los cielos Esa sentad de venir Apuntarte en los cielos Cressed en el Espíritu Santo Nuestra vigência De la vida De la comunión de los santos Y el perdón de los pecados Resucitó De la carne Y la vida Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.